Hola Cookies, yo soy Eva González y os traigo mi look preferido para diario Dándole vuelta a temas de vídeos, qué enseñar, qué no enseñar, qué os puede gustar, qué no pues estuve pensando que podría haceros un vídeo de un look completamente de diario es decir, algo con lo que me podéis ver por la calle sin ningún tipo de problemas lunes, martes, miércoles o cualquier otro día ya que, bueno, intento variar un poco los hauls, enseñaros distintas cosas cuando pido sobre todo a Siyin también para que vosotras os sintáis representadas y también veáis distintos estilos puestos en mi cuerpini pero en este caso quiero deciros cómo es la Eva de verdad, cómo va Eva al trabajo aunque yo ya os he enseñado este tipo de looks pero he hecho un look totalmente con prendas de Siyin, con accesorios incluidos que yo he comprado, esto no es una colaboración, así que bueno yo he aprovechado y he utilizado mi código de descuento que os estará apareciendo por pantalla que es un 15% en toda la página web de Siyin y con él yo me he ahorrado un 15% que es lo que os podéis ahorrar vosotras si lo utilizáis en vuestras compras y no tiene importe mínimo hoy estoy probando configuración de luz distinta, estoy grabando con más luz de la habitual aunque yo ahora mismo me veo un poco mal en el visor ya porque no veo i2 porque tengo tanta luz alrededor que me cuesta un poco ver la cámara, así que espero que todo se esté enfocando perfectamente y he cambiado la configuración del micro a ver si me oís un poquito mejor porque tuve un pequeño problema con el primer uso, con los dos primeros vídeos que grabé con él pero bueno, creo que ahora lo he configurado bien crucemos los dedos, así que espero que me estéis viendo y oyendo bien y bueno, voy a pasar a enseñaros las prendas que me he cogido por qué me las he escogido, qué me parece, me gustan o no me gustan porque ya que me las he comprado para esto, pues bueno, deciros qué me parece y bueno, espero que me deis mi opinión, tenéis la caja de comentarios abajo si os ha gustado el vídeo os pido que me deis un like si os ha gustado mucho, si queréis que la moda inclusiva llegue más lejos, que lo compartáis y si no estáis suscritos, por favor suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo y no me enrollo más y procedo a enseñaros las cositas como es un look de diario, no podía faltar un pantalón yo de lunes a viernes, por regla general, siempre voy en pantalones porque me es mucho más fácil, mucho más cómodo mis looks básicos están compuestos por ellos y sobre todo por pantalones vaqueros negros por eso, este pantalón de aquí como veis, es un pantalón negro que es pitillo, se va estrechando bastante la patita y este es el pantalón que os comenté en el último haul de sim que tenía, que era bastante altito este pantalón, no sé si os fijáis pero tiene el tiro bastante largo a mí me llega por encima del ombligo sin ningún tipo de problemas y es súper 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 cómodo es un pantalón muy básico con sus trabillas tanto delanteras como traseras y también tiene bolsillos en la parte de adelante y en la parte de atrás una cosa que me gusta mucho y que no sé si podréis apreciar es que lleva en la parte de arriba una gomita una gomita, se puede a lo mejor ver mejor por fuera ya que se ve como la tela un poco arrugadita y esa gomita hace que se me ajuste más a la cintura que no me resbale tanto y que me sea posible subírmelo subírmelo sin que se mueva tantísimo como me pasa con otros es un pantalón que tiene bastante elastano en toda su configuración con lo cual es muy cómodo tanto para las personas que no nos movemos mucho como para las que se mueven mucho porque da flexibilidad y bueno, que se está muy cómoda con él yo desde que lo traje me lo estoy poniendo continua, continuamente cada vez que pienso en ponerme un pantalón negro pienso en ponerme este y nada, ya lo tengo que echar a lavar porque ya os digo que no paro de ponérmelo me gusta un montón no recuerdo ahora mismo el precio que tiene pero abajo en la cajita de información tendréis pues enlaces, mis medidas el código de descuento, mis redes sociales otros códigos de descuento o adicionales todo va a estar abajo en la cajita de descripción y si no me escribís por mis redes sociales si os paso lo que haga falta lo recomiendo mucho, 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 mucho pantalón negro y top negro es una combinación que nunca falla yo creo que este top ya os lo he enseñado en más de una ocasión es un top que imita así un poco al canalé seguramente se esté quemando mucho mucho la imagen a ver si lo puedo solucionar pero bueno, es de manguita larga con un cuello un poco subido con una doblez pero que no aprieta que queda como flojito y después es bastante estrechito por abajo es básico, sencillo todo lo que tiene que tener un jersey para poner debajo de algo que es para lo que yo lo quiero este sobre todo es bastante estrechito así que para meterlo por dentro del pantalón está muy bien ya que el pantalón a mí me sube justo donde quiero y bueno, pues lo hace ideal para el look que yo estaba buscando y por qué quiero algo que me quede pegadito que tenga maranga larga un poco de cuellito porque no puede haber un look básico de diario para este otoño-invierno que está dentro de mis favoritos que no lleve un chaleco en este caso es un chaleco como rosita y yo creo que está ahí entre un salmón y un rosa no sé cómo lo veréis en la cámara pero después en el clip seguramente lo veáis totalmente distinto es un chaleco que como podéis observar imita a la pana aunque no es gordito sino que es bastante, bastante finito y en este caso como podéis ver no lleva ningún tipo de forro por dentro así que solo sería esta telita la que tendríamos para abrigarnos el ser de un estilo de pana yo no me lo pondría en otra época que no fuera la de otoño-invierno es el handicap que tiene pero me parece muy bonito y además no tenía nada de este color y creo que combina muy, muy, muy bien con el negro tiene sus botoncitos del mismo color que la tela y tiene ojales para poder cerrarlo es larguito entre el culo y la rodilla y en un término medio y a mí esto me gusta porque no es ni excesivamente largo ni excesivamente corto para mí es la medida perfecta al jugar con las capas pues hago este efecto cebolla que yo digo de ponerme capas y así pues tener mayor flexibilidad si hace más frío, más calor porque ya sabéis que aquí en el norte de España aquí en Asturias podemos vivir las cuatro estaciones del año en un mismo día además me gustan los chalecos porque me dan movimiento me permiten conducir sin tener que quitarmelos trabajar sin tener que quitarmelos no me siento como ahogada ni apretada entonces con un jersey que es finito o que es gordo depende de la temperatura que haga pues me encuentro cómoda y suelta sobre todo para hacer cosas más manuales o lo que sea como cuando yo hice el pedido hacía bastante calor todavía y soy de utilizar mucha francesita pues me cogí estas francesitas de aquí que es que no tienen absolutamente nada son lisas y lasas como veis están como súper dobladas me parecían muy cómodas como para ser todoterreno meterlas en el coche por si llevas un poco de tacón y te duelen los pies cambiarte para ir a trabajar para estas cosas es de la firma Cuco no sé si se pronuncia aquí pero os estará apareciendo por pantalla y es una firma que y es una firma que vende sin en su página web y la verdad es que me pillé un 9 y son muy muy pequeñas o sea me las puse para probarlas y me hicieron un daño terrible así que se las voy a mandar a mi madre porque como ya las tengo estrenadas no las puedo devolver yo pensaba que se iban a dar más de sí porque de largo sí que me dan pero por aquí me aprietan bastante así que bueno voy a dárselas a mi madre porque calza un número menos que yo yo creo que le pueden ir bien y tened en cuenta que esto es como un punto gordito pero así en lugar de trenzado con tela pues como con una especie de plástico y a mí se me notan un montón los dedos se ven o sea se deforma como zapato también puede ser porque no es mi número pero bueno que lo tengáis en cuenta que a mí entusiasmar no me ha entusiasmado nada y por eso de que no me sirvan no estarán apareciendo en el clip de look porque no son nada cómodos y ya que tengo look montado por qué no cogerme accesorios estuve pensando en cogerme un fular un chal un pañuelo para el cuello pero como el jersey tiene el cuello subido pues para el día a día para montar en el coche ir al trabajo y del trabajo volver al coche pues tampoco me hacía muchísima muchísima falta además tengo un montón de ellos ahí así que lo que me cogí fueron unos pendientes si es verdad que yo en mi día a día suelo utilizar pendientes más pequeños y los uso habitualmente por semana no llevo pendientes porque hablo mucho por teléfono bueno hablaba más de lo que hablo pero al llegar a estar así con el telefonillo pues me acababan doliendo las orejas y bueno vi estos y dije yo que pueden quedar muy muy cookies en el look y es que mirad no sé si los estáis apreciando bien pero me parecen muy muy bonitos esta estética se llevó muchísimo el año pasado y este verano y la verdad que me parecen chulísimos pegan totalmente con el look y creo que estos ya los habéis visto en el último haul de Shein pero yo me callé porque estaba esperando a enseñaroslo aquí deciros que no pesan absolutamente nada que son muy muy cómodos y que si los hubiese más colores no me descartaría de hacerme con ellos porque los precios de Shein en cuanto a pendientes son muy muy baratos y si ya tengo la ropa los zapatos y los pendientes ¿qué me queda para poder salir de mi casa y huir como alma que lleva el diablo porque voy tarde? pues obviamente el bolso el bolso en sí no pega excesivamente con el look que he hecho pero es un bolso grande es un bolso con mucha capacidad y es un bolso que yo voy a utilizar durante toda la semana sea cual sea mi look podría ser un bolso negro básico sí podría ser pero no es porque vi este y me gustó mucho 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 como veis es un estilo de shopper en este caso con animal print que está muy tendente este año y es bastante flexible y tiene mucha capacidad por la parte de delante tiene estas tachuelitas que le dan como un toque y por aquí tiene pues este colgante que también le aporta un poco al look por la parte de atrás tiene una cremallera así que puedes meter lo que sea por ahí lleva cremallera para cerrarlo porque ya hemos visto que los bolsos sin cremallera no nos gustan nada y tiene muchísima capacidad por la parte de dentro tiene un bolsillito con cremallera y otros dos más pequeños que no tienen cremallera y tiene su cinta para poder colgártelo del hombro simplemente que yo este bolso me gusta llevarlo solo por las agarraderas estas llevármelo así como una señora de su casa pero esto no se lo he puesto además es lo que menos me gusta del bolso es decir estas cintas y esta las veo como un poco de mala calidad no sé a ver parece que van a aguantar pero a mí me da la sensación de que con un poco de peso te pueden jugar una mala pasada si es verdad que yo los bolsos que utilizo a diario suelo invertir más dinero es decir suelo irme a marcas un poco más elevadas de precio en plan Toast Binba y Lola que es porque antes compraba muchos bolsos baratos se me acababan rajando y si es verdad que estas marcas me suelen aguantar bastante bastante bien y también tiro bueno pues de Parfois o de Misako si es verdad que creo que los bolsos sobre todo estos grandes si impeca un poco de ser un poco más plastiquero pero tienen joyitas que también pueden ser interesantes y Gracias por ver el video. Y este sería mi look de diario, no sé qué os parece pero yo voy a dejar ya aquí el vídeo porque me estoy quedando sin voz completamente, no sé qué me ha pasado, voy a parar a beber agua y espero vuestros comentarios abajo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya dado una idea de cómo soy yo, de mi estilo, de lo tranquila que soy la verdad para vestir en estos casos pero a la vez me gusta ir coqueta y bueno pues nada más, aquí dejo el vídeo, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos así que ¡a ser felices! ¡Adiós! ¡Adiós!